Era muy buena, muy pacífica, una reunión que llamó la empresa de Cargill a la Federación de Transporte en Córdoba. Bueno, nos informaron desde la Federación de la Reunión, nos hicimos presentes allá y bien, bien, una reunión muy tranquila, muy pacífica. ¿Participaron ustedes desde Vicuña Maquena o había otros centros? No, 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 solamente era puntual con centro y cámara de Vicuña Maquena. ¿Y cuál ha sido el tema central, Adrián? Y era renovar un poco el sistema de trabajo, mejorar un poco el tema de trabajo de la planta. Y bueno, la propuesta era que qué es lo que hacía falta para poder trabajar Cargill, ya sea con el centro camionero y la cámara, porque la realidad es que se encuentran con que no tienen camiones. Digo, qué importante lo que ya recetamos con Gustavo, que, bueno, si hayan podido reunir antes de que venga la baja para no tener complicaciones como años anteriores. Sí, o sea, lo bueno, y lo bueno es la predisposición de ellos, la nuestra, la de la Federación, y que, bueno, se llegó a un muy buen puerto, que es poder ver si podemos empezar a trabajar, ¿no es cierto? Es decir, ¿hubo acuerdo? Totalmente, totalmente, sí, bueno, ellos tiraron qué es lo que hacía falta para poder trabajar, y bueno, lo que le dijimos dentro de tantas cosas, es decir, empezar a mejorar el sistema de trabajo de la planta, que los camiones no estén tanto tiempo parados para poder hacer un viaje, y así, un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿En ese caso tiene que ver con la logística de cada uno, tanto sea de la planta como de ustedes? Sí, sí, aparte de la logística es varias cosas, como la logística, el tema de pagos, el tema de manejo de camiones, los camiones los va a manejar el centro y la cámara, ellos tomaron la decisión de que sí, que nos van a pedir directamente los camiones a nosotros, y van a ser manejados del centro y de la cámara, no van a tener más camiones efectivos, nada, los va a manejar todo el centro y la cámara. Ante alguna necesidad de camiones, obviamente también ustedes tratarán de buscar camiones de afuera, ¿no? Sí, se tratará de buscar camiones por medio de la federación, por medio de camiones de centros vecinos, y bueno, tratar de cumplir, obviamente que va a llegar el momento en la cosecha, en la parte pico del maíz de segunda, que no hay camiones para nadie, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de cumplir, ¿no es cierto? De poder trabajar en paz.